Julio de 1212, la batalla que cambió el mundo, las Navas de Tolosa. En esta confrontación épica, más de 100.000 valientes guerreros cristianos, impulsados por el llamamiento a la cruzada del Papa y liderados por el rey Alfonso VIII de Castilla, se enfrentaron al imponente ejército almohade. En un campo de batalla donde se jugaba el destino de dos culturas, los cristianos anhelaban detener la influencia islámica, mientras que los almohades querían expandir el Islam por Europa. La victoria cristiana no solo marcó un punto de inflexión decisivo en la reconquista, sino que también reconfiguró el mapa político y religioso de toda Europa, dejando una huella imborrable en el tejido de la historia mundial.